Estamos con Carlos Fernández, Carlos, objetivo cumplido, victoria y con gol. ¿Cómo te sientes? Bueno, muchas gracias, bien. Contento porque hemos ganado, hemos pasado, sabíamos que iba a ser difícil. Estos partidos siempre son muy complicados, campos que... Bueno, y equipos que te lo ponen muy difícil, a pesar de la diferencia de categoría, pues bueno, siempre, y a la vista está, no solamente hoy, sino todos los años siempre hay partidos que son trabados, son complicados. Lo importante era ganar y, bueno, lo hemos conseguido, así que contento y ahora a pensar en el fin de semana. Y como bien dices, esto es lo bonito de la Copa, ¿no? Que equipos de divisiones inferiores puedan competir directamente contra un equipo Champions. Sí, totalmente. Al final, a un partido, pues bueno, es fútbol, puede pasar cualquier cosa, a pesar de la diferencia a priori, ¿no?, de nivel y lo que todo el mundo dice, que, bueno, pues que tienes la obligación de ganar. Pero estos partidos tienen una dificultad enorme por todo, por los campos donde tienes que jugar, porque el equipo, al contrario, te lo pone difícil. Para ellos siempre es un partido especial y, bueno, habría que sacarlo. Creo que el equipo ha hecho un partido serio. A pesar de un resultado corto, bueno, hemos tenido momentos. Quizá el gol debería haber llegado algo antes y después hemos tenido también situaciones para haber hecho el marcador un poco más amplio. Pero, bueno, ya ha pasado, hemos conseguido ganar, pasa la eliminatoria y estamos contentos por ello. Y, bueno, próximo objetivo, el sábado, el Barça. Sí, sí, ahora, bueno, a descansar, a recuperar y, bueno, a preparar el partido igual que hemos preparado este, con la máxima ilusión, con el máximo respeto y a intentar, pues, conseguir los tres puntos el fin de semana. Y, bueno, con el partido, ¿qué es? y hemos sido lo mejorado en la prez going. ¿Haviene la parte de la parte del partido? En la parte del partido en la parte del partido, acaba con la ganancia para el partido en la esberdinación. En la parte del campo, sabes que en la parte del partido lejos escondZA. En la parte del partido, hay que hacer más de la parte del partido. ¿Cómo es la parte del partido? Erronka garantizua. Baina partidot dago prest, Barça Nahorka, Gurengo partidon pentsabar de guia Eta ere galipen alorten dugun.